Ministerio del Interior Efectivamente, ha habido un acercamiento muy importante, yo creo que liderado por el Ministerio del Interior. No hemos tenido necesariamente una respuesta tan rápida en otras carteras de Estado como hubiéramos querido que así sea. El trabajo con el Ministerio del Interior nos ha permitido organizarnos, trabajar de forma más inteligente, aprovechando los recursos que están disponibles para poder lograr resultados efectivos y en poco tiempo. Yo creo que esos son uno de los factores de éxito que ha tenido la labor del Ministerio del Interior, donde se ha abordado el tema de la inseguridad de una forma completa, sin dejar de lado los patrullajes que se deben hacer, los operativos una vez que se ha perpetuado un robo, pero algo que yo resalto es las actividades que tienen que ver con la prevención, es decir, atacar el problema antes que se lleven a cabo los actos delictivos. Hemos acudido a, primeramente a capacitar en el ámbito de seguridad a nuestros socios, con la colaboración directa del Ministerio del Interior, por medio de la Policía Nacional, con un sinnúmero de conferencias que dentro de los seminarios de taller se está desarrollando aquí en la Cámara. Ustedes conocen que dentro de la matriz productiva el sector camaronero tiene bastante representatividad un aporte económico para el desarrollo del Estado y cuando los flagelos delictivos cometen sus ilícitos, especialmente en el ámbito camaronero, debemos adoptar las medidas necesarias para evitar, erradicar o al menos disminuir el índice delictivo al sector camaronero.